Buenos días de nuevo a todos los asistentes. Voy a hacer un poquito la presentación y a contextualizar un poquito el origen de esta serie de webinars que estamos haciendo. Mi nombre es Daniel García, me acompaña Guillermo Dorronsoro. Ambos pertenecemos a Zabala Innovation Consulting, que somos una consultora especializada en estrategia de innovación y estrategia de financiación de la innovación. Estamos desarrollando con la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad un proyecto piloto para dinamizar los servicios relacionados con la oficina de ayudas al sector TIC, que tenéis alojada en la web de Andalucía es digital. La oficina de ayudas al sector TIC se pone en marcha hace unos dos años con el objetivo de facilitar al sector TIC de Andalucía una herramienta para acceder a ayudas públicas en todos los ámbitos. Dentro de esa plataforma, que al final es un buscador de ayuda con una serie de herramientas y de dinámicas para facilitar la consecución de esas ayudas, decidimos hace unos seis meses poner en marcha un proyecto piloto para dar unos servicios complementarios que le dieran más valor añadido a ese servicio de plataforma. En esa oficina de ayudas, ahora mismo, si os conectáis al link que hemos dado de alta en el chat, pues podréis ver que tenemos, por ejemplo, la serie de webinars que estamos haciendo, como este y otros anteriores, que podéis revisitar en esa plataforma. Tenemos a Newsletter, donde vamos también recogiendo noticias de interés para el sector relacionados con ayudas. Tenéis un teléfono de atención telefónica directo para resolver dudas puntuales sobre ayudas y tenéis también un servicio de reuniones de enfoque, reuniones de encaje inicial, donde podemos analizar en aproximadamente una hora bien alguna idea del proyecto, bien la estrategia de la empresa para identificar estrategias de financiación que puedan dar soporte a la competitividad. Actualmente estamos en el último webinar de este primer piloto que estamos haciendo. Como os decía, tenéis a vuestra disposición, para los que os suscribáis a la plataforma, que es totalmente gratuita, todos los webinars que hemos hecho, e informaros simplemente por estructurar un poquito el webinar, que durará algo más de media hora, en el que Guillermo nos hablará de esa adaptación de los servicios TIC en cuanto a estrategia de innovación. Luego abriremos un turno de preguntas, por si queréis hacer alguna aportación directamente. Ya que no somos muchos, sí que os invito a que el turno de preguntas lo hagamos no escribiendo en el chat, como lo solemos hacer en otros casos, sino que directamente os daremos voz. Cuando queráis participar, una vez termine Guillermo o cuando Guillermo avise en su presentación de que está abierta la participación, podéis levantar la mano en la aplicación de GoToWebinar y yo os iré dando por orden la palabra para que podáis intervenir. Una vez terminado el webinar, distribuiremos entre todos los asistentes, en realidad entre todos los inscritos, tanto la presentación de Guillermo como la grabación del vídeo. Así que, sin más, dar de nuevo las gracias a Sandetel y a la Consejería de Economía, de Conocimiento de Empresa y Universidad, por la oportunidad de presentaros este webinar, que espero que os resulte de interés, sobre estrategias de innovación. Y Guillermo, cuando quieras, tienes el foro abierto. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenidos a todos. Como os he contado, yo por espacio más o menos de una horita, o sea que ahora son las 12 menos 20, hasta las 12 y media más o menos, voy a compartir con vosotros algunas ideas, algunas reflexiones sobre el tiempo raro que viene, sobre el tiempo post-COVID, esta nueva normalidad a la que vamos llegando poco a poco en estas fases de desescalada y tratar de entender cómo podemos, bueno, pues al final sobrevivir, que es de lo que se trata y que nuestros negocios sobrevivan. Si tenéis algún problema en la recepción, si es mal, si no veis la pantalla, por favor avisad por el chat y ya me avisa a mí, Leire, que está en la organización. Como os decía, hemos preparado un contenido en el que básicamente, pues, vamos primero a hablar un poquito de la coyuntura, la coyuntura económica para los dos próximos años y luego trataremos un poquito de centrar cuáles son los aspectos claves del escenario de la nueva normalidad. ¿Cómo estamos viendo? ¿Qué puede ser? ¿Qué amenazas hay? ¿Qué oportunidades? De ahí sacaremos una conclusión fundamental, que tenemos que ser proactivos y tenemos que innovar, tenemos que ver cómo cambiamos la forma en la que hacemos las cosas. Y por no dejar solamente en eso y que hay que cambiar, os daré algunas pistas de cosas que están funcionando ahora en empresas TIC, cómo están ayudando a clientes a transformarse y de esa manera garantizando su negocio. Y luego ya, si os parece, pues, abrimos un turno de conversación y me contáis y os trato de responder las dudas. Seguro que vosotros también tenéis experiencias y estáis afrontando esta nueva etapa, pues, cambiando cosas, ¿no? Que es lo que nos toca. O sea que, coyuntura económica. No sé si lo visteis la semana pasada al ministro Escrivá, que hablaba de que para él la recuperación iba a tener forma de lámpara de Aladino, que le dejó a la presentadora, le dejó a Elena Griso desconcertada. Porque ya forma lámpara de Aladino. Hemos oído hablar de la recuperación en V, de la recuperación en U, de la recuperación en W, pero esto de la lámpara de Aladino... Bueno, por lámpara de Aladino lo que se refería el ministro es un poquito a estas curvas que se han elaborado, en el que ya veis que ha habido una caída brusca. Claro, cuando entramos en confinamiento, la mayoría de parte de los sectores tienen una caída relevante de sus ingresos, de su actividad. Y luego vemos una curva de recuperación. Lo que llaman en esa transferencia aparece como estabilización. Bueno, claro, la risa va por barrios. Cada sector tiene su particular dinámica. Ha habido algunos sectores, como el de alimentación, que al final ha tenido un ciclo un poquito contrario. Porque ha habido un momento de acopio cuando empezó el confinamiento, que ya visteis, ibais a los supermercados, ibais a las tiendas que estaban abiertas y faltaban algunos elementos. Faltaba pasta, faltaba pollo, faltaba... Bueno, porque la gente, ante el riesgo de que pudieran quedarse desabastecidos, pues hubo unas semanas que lo que hicieron fue almacenar. Bueno, eso se ha ido... También es un sector que, como se ha detenido por completo las comidas que hacíamos en restaurantes, otros sectores se han parado, pues el sector de la alimentación, de lo que hemos comido en casa, ese ha ido para arriba, porque mucha gente que antes comíamos fuera de casa, esa es la línea verde que aparece arriba. Todas las demás van a tardar en recuperarse algunos meses. Es lo que, en este momento, no tenemos claro de cuánto tiempo va a ser el que va a necesitar cada sector. Entonces, lo que se trata ahora es de identificar el impacto. ¿Cuánto va a ser el impacto que va a tener esta situación sobre la economía? Empieza a haber algunas estimaciones. Esta la daba ayer el Banco de España. El Banco de España, que es uno de los que mejor entiende cómo funciona la economía en España, porque tiene una larga serie histórica y tiene mucha información, compartía este gráfico en el cual, pues ya veis que básicamente aparece esa caída brusca que tenemos en el primer trimestre de 2020. Empieza a recuperarse en el 2021, pero realmente no llega a recuperarse, a por lo menos mantener lo que tenía en 2019 hasta el 2022. O sea que ayer las noticias que nos da el Banco de España es que vamos a tardar más de año y medio, casi dos años, en recuperar el nivel previo que teníamos antes de la crisis. La línea azul que veis arriba es la que se supone que íbamos a tener antes de que llegara el coronavirus. Ya veis que esa no la recuperamos. La caída de actividad que ha habido estos dos meses, estos tres meses, no la vamos a recuperar nunca. Sí podremos recuperar una parte importante de la actividad, pero ahí aparecen escenarios, ¿no? Hay un escenario que llaman de recuperación rápida, de recuperación temprana, que ya a principios del 2022, pues la economía está otra vez en línea. Hay una línea de recuperación gradual que no es hasta el final del 2022 cuando se alcanza esa línea. E incluso hay un escenario de riesgo, esto sobre todo lo asocian a una proyección en la cual tendríamos en 2020, en otoño, una fuerte recaída que nos obligara a confinarnos de nuevo. Algo que, en fin, el riesgo se va reduciendo, pero no está totalmente descartado. Que tuviéramos un repunte en la propagación del coronavirus. O sea que vamos a tener por delante dos años muy complicados. Esto es, en esencia, en el cual vamos a perder entre un 10 y un 20% del consumo privado de la inversión. También de las exportaciones, aunque en nuestro sector TIC esto no sea probablemente lo más relevante. Las empresas TIC que hoy asistís a este seminario probablemente no tengáis una componente muy alta de exportación en vuestra actividad. Pero sí que dependéis, al final, de los sectores de la industria y de los servicios de Andalucía que van a ver cómo el consumo final de los clientes cae un 10% y cómo la inversión de las empresas va a caer entre un 20 y un 30%. Esto es el escenario. O sea, ¿cuáles son los aspectos claves de este escenario de nueva normalidad? Bueno, va a haber al principio un problema de liquidez. O sea, va a haber un problema porque la gente va a tener problemas para pagar. Va a haber tensiones de liquidez. Todos estos ingresos que no han entrado en marzo, en abril y en mayo y en junio a muchas personas les ha dejado al límite de la capacidad de pago y van a pedirnos, mira, yo te pago pero te pagaré más adelante porque ahora no puedo, ahora no tengo liquidez. Eso se va a transmitir. Cuando alguien no tiene liquidez, eso transmite porque tú le has dado el servicio pero no lo puedes cobrar todavía. Las administraciones públicas pueden llegar a tener tensiones de liquidez porque hay una situación muy fuerte. Aunque los fondos públicos para la reconstrucción de la Unión Europea, de España, están llegando pues en ocasiones hay problemas porque todavía no han llegado. Como hemos visto, va a haber una reducción de presupuestos de gastos e inversiones y habrá también en gastos de presupuestos e inversiones de tecnologías de información. Esto ya pasó con la crisis de Lehman Brothers. Nos llamaban nuestros clientes y nos decían, oye, quiero que me hagas lo mismo del año pasado, el mantenimiento de la aplicación como me diste el año pasado, pero mira, te puedo pagar un 10% menos, te puedo pagar un 20% menos, arréglate. O sea, tú dame lo mismo, pero te voy a pagar un 10 o un 20% menos porque no tengo más dinero. O sea, que tú mira a ver cómo te organizas, mira a ver cómo puedes hacer las cosas, pero desde luego vas a cobrar un 10 o un 20% menos. Van a caer las inversiones un 10 o un 20% al menos. Este es el escenario. Y luego van a cambiar también en muchos casos las prioridades en nuestros clientes porque van a tener que reinventarse, van a tener que adaptarse a una situación diferente. Claro, esto por sectores cambia mucho. No tiene nada que ver el sector del turismo, con el sector de la industria, con el sector de la alimentación. Cada uno tiene sus... Desde luego todo lo que tiene que ver con la higiene, con la seguridad, con la desinfección, va a ir para arriba. Y claro, cuando hay cosas que van para arriba, otras tienen que ir para abajo porque tú no puedes atender todas las prioridades a la vez. Al mismo tiempo que existen estas amenazas, pues va a haber oportunidades. Va a haber fondos públicos de reconstrucción, va a haber bastante dinero público que se va a dedicar a tratar de sostener a las empresas, a los autónomos. O sea, que va a haber dinero público y va a haber que estar... Os ha estado explicando Daniel este servicio de la Junta de Andalucía que llevamos en Zabala. Bueno, pues va a haber muchas oportunidades. Va a haber que estar atentos porque va a haber dinero público. Y habrá que estar a la cola, habrá que rellenar los papeles, habrá que... Para solicitarlo. En ocasiones tendremos que ayudarles a nuestros clientes a que lo pidan. Porque igual nosotros no somos beneficiarios directos, pero sí ellos por nuestros servicios. Y habrá que aprender bien. O sea, esto... Habrá oportunidades. Algo que ha ocurrido también en la crisis es que, en general, como hemos estado confinados, todos los canales y todo el consumo digital ha subido. Y los expertos dicen que esto ha llegado para quedarse. O sea, que vamos a teletrabajar más, que vamos a teleconsumir más, y que esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, que este aterrizaje forzoso que hemos hecho sobre el consumo digital, bueno, pues ha llegado para quedarse. Eso a las empresas TICS, en principio, nos da oportunidades. Abre una ventana de oportunidades. Y también, igual que hay ocasiones en que el cambio de prioridades en nuestros clientes nos puede dejar fuera, bueno, también nosotros podemos llegar a convertir, y de esto hablaremos hoy en este webinar, cómo hacemos para convertirnos en una prioridad para nuestros clientes. Cómo llevarles proyectos que se conviertan para ellos en prioritarios. Ese tiene que ser nuestro foco. Esto que os decía del incremento de todo lo que tiene que ver con el consumo digital, pues se ve en estas gráficas que se están elaborando, en el cual, pues, cómo se ha incrementado el uso de los distintos dispositivos digitales, tanto para trabajo como para aplicaciones domésticas o de ocio, bueno, pues al final ya veis que han subido muchísimo. Desde luego, el gran rey son los smartphones o los mobile, pero también los ordenadores portátiles, que han tenido un incremento fortísimo. Y además, esto es lo que os digo que, lo que los expertos dicen es que ha venido para quedarse, que va a haber fuertes incrementos. O sea que, algunas cosas vamos a perder, otras cosas vamos a ganar. Algo que es importante entender de este escenario es que, aparte del COVID, había otras grandes olas de cambio que ya estaban aplicando y que el COVID no ha hecho más que acelerar. Es decir, que no solo hay que fijarse en los cambios que nos va a traer el COVID, porque ya había una serie de cambios que esta década, 2020-2030, nos está trayendo. Tiene que ver con el cambio en el escenario global, tanto demográfico como de potencia. China y Estados Unidos han entrado en una guerra industrial y tecnológica que nos va a afectar. Al sector de tecnologías de información, la entrada de China en Europa es algo que vamos a asistir. O sea, vamos a ver, ahora conocemos Microsoft, conocemos Apple, conocemos las grandes multinacionales que ya se han sumado a las que existían en Europa. Van a llegar las multinacionales chinas, van a llegar el sector TICS de tecnología de información y va a llegar con mucha fuerza. Y van a llegar en todas estas aplicaciones que tienen que ver con el Internet de las cosas, con Big Data, con la inteligencia artificial. Son olas de cambio que, como os digo, hay una parte muy importante que tiene que ver con globalización y tecnología. Pero estas olas de cambio, en última instancia, lo que van a generar son cambios profundos en cómo funciona el estado del bienestar, en el modelo socioeconómico, en cómo nos relacionamos las personas con las empresas, con nuestras organizaciones. Y también en que están llegando grandes riesgos sistémicos. Estos son cuatro cambios de paradigma que nosotros tenemos que ir interiorizando en nuestra actividad. Es decir, que no hay dinero para sostener los servicios del Estado. Habéis visto cómo se va a incrementar el endeudamiento entre un 10 y un 20%. Ese incremento del endeudamiento, de la deuda pública de todos los niveles de la administración, va a tensionar más todavía la cobertura de los servicios, como las pensiones, como el sistema de salud. O sea que vamos a ver recortes, necesariamente, porque los estados van a tener que dedicar más presupuesto para atender algunas necesidades privadas del coronavirus y eso les va a dejar con menos presupuesto en otras partidas. Y un estado del bienestar que ya estaba en una situación delicada, pues se va a complicar todavía más. Va a haber más inquietud por la sociedad, por el modelo socioeconómico, porque vamos a ver cómo se incrementan las desigualdades. Están hablando de que vamos a tener otra vez un 20% de desempleados. Y claro, un 20% más de desempleados al final genera una crisis del modelo socioeconómico, porque no habíamos acabado de recuperar la crisis anterior y nos acabamos de meter en otra. La forma en la que las empresas contratan a las personas va a cambiar. Va a cambiar porque vamos a sumar más teletrabajo, porque vamos a sumar más trabajo temporal y a tiempo parcial, más todavía. O sea, eso va a cambiar la forma de relacionarnos. Y como os digo, van a llegar nuevos riesgos sistémicos. Mirad, hay un informe que elabora el foro de Davos, el World Economic Forum, que lo ha publicado en enero de este año, y que recoge los principales riesgos globales que afectan a la humanidad. Este informe se publica en enero. Y en este gráfico que veis aquí, aparecían un conjunto de rombitos. Cuanto más a la derecha del rombo, era que lo veían más probable. Cuanto más arriba, que iba a tener un impacto más duro. Bueno, pues aparecía una posible pandemia. Es un rombito naranja que he marcado con un círculo y el coronavirus al lado. Ya veis que no lo ponían en enero, no les parecía un riesgo muy probable. Sí que iba a tener un impacto considerable. Porque esta gráfica, por debajo de esto, hay más riesgos, que tienen menos impacto. He recogido solamente el cuadrante de la gráfica con los riesgos de mayor impacto. Fijaos que los ciberataques se ven como riesgos más probables y de un impacto incluso mayor. Y luego, los desastres climáticos también aparecen como riesgos que tienen una alta probabilidad y un impacto altísimo. Estos riesgos van a llegar. Cuando nos decían, bueno, igual puede llegar una pandemia. Yo y esto hace 2007. En 2007 estuve en una charla y ahora se ha puesto muy de moda Bill Gates, porque él también lo dijo y tal. En alguna charla de prospectiva te decían, bueno, uno de los riesgos que tenemos es una pandemia, porque ahora nos movemos todos mucho más. Y si aparece una enfermedad infecciosa y con un impacto alto en la salud, se va a propagar muy rápido y vamos a tener una pandemia. Bueno, pues ha llegado. Ha llegado el momento pandemia. No va a haber una pandemia cada año, pero cada cierto tiempo es posible que tengamos que lidiar con una pandemia como esta. No va a haber un ciberataque cada mes, pero ya ha habido algunos amagos de ataques masivos a las principales empresas del país y habrá un momento en que se producirá un ciberataque que generará un impacto altísimo. Esto se sabe, se conoce. Es cuestión de que diseñen un virus lo suficientemente rápido en su programación y dañino en sus efectos. Y hay gente que está todo el día diseñando de estas cosas. O sea, es cuestión que le salga bien para que tengamos una crisis, un ciberataque. O sea que este es el mundo al que vamos. Este es el escenario de la nueva normalidad. ¿Cuáles son los errores que podemos cometer? ¿Qué es? Tenemos que sobrevivir. Y primer error. Mira, voy a esperar un poco a que se aclare un poco el panorama. Voy a ver un poquito si esto se va aclarando y entonces ya, cuando vea un poco las cosas más claras, miro a ver qué hago. Error porque esto no se va a aclarar. O sea que vamos a estar en una situación compleja durante bastante tiempo y con fuertes incertidumbres. ¿Segundo error que podemos cometer? Bien, bueno, oye, pues ahora que ya parece que podemos volver a salir a la calle, que ya estamos en la fase 2, en la fase 3, vamos a ver si recupero los proyectos y acciones que yo había iniciado. Voy a recuperar lo que tenía en marcha. Claro, vamos a ver que lo que yo tenía en marcha, no, hombre, alguna cosa podremos recuperar. Pero muchos de los temas que teníamos, como el escenario ha cambiado de manera radical, han perdido su sentido. Y por lo tanto, nuestro foco no tiene que ser en recuperar lo que ya teníamos. Igual que nuestro foco no puede ser esperar a que mis clientes se aclaren. No, yo ya me he aclarado. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Llamar a mis clientes y decirles, oye, cuando te aclares, tú me cuentas en qué te puedo ayudar ya la segunda parte del año. ¿Verdad? Porque, hombre, porque los clientes tú ahora les llamas y dices, joder, déjame que estoy, déjame que es que no. Y bueno, oye, pues cuando te aclares, cuando te aclares me llamas. ¿Vale? O sea, yo estoy aquí, ya sabes que me preocupo por ti, ya sabes para lo que te puedo ayudar. Entonces, oye, cuando te aclares, llámame. Los clientes no se van a aclarar. O sea, que no nos van a llamar. Es un error esperar a que los clientes se aclaren. Y el último error es ir a la desesperada. Como un pato descabezado y diciendo, esto es el fin del mundo y a ver qué hago porque no sé qué hacer. Y voy a lanzarme sin ton ni son. Tengo que tener una estrategia. O sea, no puedo, no puedo darle a todo. No puedo pensar que cualquier cosa, no, no. Tengo que tener una estrategia. O sea, porque un sálvese quien pueda puede durar un mes, puede durar dos meses, pero no puede durar dos años, porque en dos años eso va a decantar. O sea, que tenemos que tener una estrategia, tenemos que ser proactivos y tenemos que trabajar con nuestros clientes para identificar. O sea, en eso consiste el acierto. Entender mejor a nuestros clientes, bueno, lo de toda la vida. Al final, cualquiera de las otras cuatro posiciones acabarán mal. Acabarán mal porque, por lo que hemos visto antes, porque va a haber menos dinero, va a haber cambios de prioridades y si nos enteramos los últimos, no estaremos preparados. Tenemos que enterarnos los primeros porque somos los que se los contamos al cliente. Esa es la manera de asegurar que el cliente va a decir, ah, pues qué buena idea has tenido, oye, pues vamos por ella. Vamos a por ella, ¿no? Bien, este es el, vamos, esto es lo que os quería contar en este webinar y lo que pasa es que dices, bueno, vale, Guillermo, pues te has quedado calvo, muy bien, estupendo, esto ya se me había ocurrido a mí. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué tipo de ideas podemos dar? ¿Cómo me puedo acercar a los clientes? ¿Cómo nos puedes ayudar un poquito a madurar esta idea en bruto? Bueno, esto es lo que os voy a contar en el ratillo que nos queda en la segunda parte de esta charla. Y para eso os voy a poner ejemplos concretos de empresas, ¿no? Hay, básicamente hay tres grandes estrategias, tres grandes estrategias que podemos acometer, ¿no? La primera estrategia es decirle a una empresa, oye, tú fabricas, das un servicio, tienes un producto o un servicio, ¿no? Bueno, pues ahora todo lo digital se ha potenciado, yo te voy a ayudar a potenciar tus canales digitales. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, una compañía china de cosmética que tenía una cadena de tiendas, ¿no? Tiendas de cosmética. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido llegar una alianza con Alibaba, el gran vendedor, el Amazon chino, ¿no? Por el cual le ha desarrollado y le ha potenciado muchísimo su tienda online. Ha dicho, a mí no me da tiempo hacerlo, yo necesito, ya la gente no viene a las tiendas, viene menos a las tiendas. Mucha gente que antes venía a las tiendas ha aprendido a ir online y ya solo va online. Y, por lo tanto, yo tengo que potenciar mucho mi canal digital. Un caso de éxito. Ha subido sus ventas un 50%. ¿Por qué? Porque ha apostado con muchísima fuerza y aliándose con grandes proveedores su canal digital. ¿Qué ha hecho NX? Dice, mira, ahora yo no te puedo vender. No te puedo vender porque, primero, tú no puedes hacer deporte y, segundo, no puedes venir a la tienda a comprarte. Pero te voy a fidelizar. Eso sí puedo hacer. Y te voy a ofrecer cursos gratis para que estés en forma en casa. Yo te voy a ir poniendo a tu disposición los mejores expertos en training, en fitness personal, en tal. Te voy a cuidar bien. Ahora no te puedo vender mis productos, pero te voy a fidelizar. Voy a crear contigo una experiencia de cliente digital. Y vas a ver cómo tú, cuando puedas comprar algo, vendrás porque te he convertido en un cliente muy fiel. Porque cuando estabas pasándolo mal, yo estaba a tu lado. Y eso la gente se acuerda. La gente, cuando tú, cuando está mal, le ayudas y le ofreces. ¿Qué ha hecho esta destilaría? Que él tenía un canal fundamental de venta en la visita a las bodegas. Ha dicho, hombre, no puedes venir a visitar las bodegas ahora, porque viajar se ha complicado, porque... Bueno, voy a organizar visitas virtuales. Y después de la visita virtual, te voy a mandar una botella de vino a tu casa para que pruebes lo bueno que está. Y la experiencia que antes tenías en una visita a las bodegas de mis destilerías, ahora todo eso va a ser una experiencia online y ha aumentado las ventas. O sea, lo que antes era que organizaba visitas para clientes para que entraran y compraran y tal y cual, ahora lo hace online y ha generado una propuesta novedosa que ha conseguido incrementar las ventas. Y no os digo nada, los centros de formación, pues que se han tenido también que reinventar para, de alguna manera, poder ofrecer sus servicios online. Claro, muchos lo han hecho de manera chapucera. Lo han hecho, oye, irnos todos a casa con el portátil y a ver qué hacemos. Allí hay una gran oportunidad de mejora, porque ya sabéis que todavía para el curso que viene no es evidente cómo va a funcionar la educación. Especialmente si hubiera un repunte de los contagios, ¿no? Pues otra vez todos a casa. Y ahora mismo muchísimos profesores lo han pasado fatal, porque han tenido que improvisar sobre la marcha, han hecho, no estaban bien equipados, no tenían formación, no tenían buenas herramientas, no estaban preparadas. Entonces, bueno, la gente, en fin, ha hecho un salve ese quien pueda y ha hecho lo que podía. Pero ahora con más tiempo, todos los centros de formación, todas las universidades, están claramente reforzando su faceta online. Primero, porque han visto que la gente ha aprendido el camino. Y segundo, porque no tienen claro que el curso que viene no tenga que recurrir también a estas herramientas, ¿no? Y quieren hacerlo con un poquito más de profesionalización, con un poquito más de equipamiento. Todo lo que es alimentación, belleza, cuidado personal, ropa, asesoramiento, todas las compañías de servicios, enseñanza, sanidad. El desarrollo del canal online, ¿eh? O sea, y ahí, aquí tenéis algunas ideas, ¿no? En Andalucía, oye, destilerías, bodegas. ¿Por qué no organizas visitas virtuales? ¿Por qué no das esta experiencia? Las tiendas de retail, desarrollo de canales online. Esquemas de cupones que tú acuerdes para fomentar el comercio local, ¿no? Ahora hay muchos ayuntamientos, muchas administraciones públicas que van a tener dinero público para fomentar que los ciudadanos, en vez de ir a comprar a Amazon o en vez de ir a comprar a las grandes cadenas de distribución mundiales, sigamos comprando en el pequeño turismo. Eso requiere un soporte de sistemas, eso requiere los esquemas de cupones, no tiene sentido hacer cupones físicos, ¿no? Están hablando también de recuperar las monedas locales, ¿no? Todo eso supone un soporte informático, ¿no? Son oportunidades para el sector TICS. Ya os he dicho, universidades, colegios, centros de formación, todo el soporte de formación online. Y, bueno, incluso en el sector del deporte, del ocio, del tiempo libre, los que ofrecen este tipo de productos y servicios tienen una ocasión de fidelizar a sus usuarios. Digitalizar canales de venta y automatizar canales de entrega son las dos grandes tareas en las que va a haber más negocio. ¿Vuestros clientes lo habrán visto todavía o no? Si no lo han visto todavía, sentaros con ellos y explicárselo. Explicaros tal, ponerles ejemplos de casos de éxito, buscad, hay mucha información en internet sobre estos casos de éxito, yo he seleccionado algunos, y ayudarles a construir su propuesta de valor. O sea que tienen que seguir haciendo lo mismo, pero por un canal distinto. Segunda estrategia. La segunda estrategia es decir, bueno, tú sabes hacer algunas cosas, hay algunos productos que ahora van a bajar la venta, pero ahora hay otros productos que se va a demandar más. Habéis visto varias fábricas que se dedicaban a fabricar componentes de automóvil que se han dedicado ahora a fabricar respiradores. La planta SEAT de Martorell ha dicho, oye, ¿ahora qué va a tener de mandar? ¿Los respiradores? Pues esto en el fondo son hierros y dispositivos y electrónica, todo esto sé hacer yo. Me da igual meterlo dentro de un coche que meterlo en la sala de un hospital, esto es un cacharro, yo lo sé hacer. Uno que fabricaba antes aspiradoras ha visto que iba a haber también respiradores y también se ha puesto a fabricar dispositivos para difundir ozono. Todo el sector turístico va a tener que higienizar, va a tener que dotarse de sistemas para las habitaciones una vez que salga una persona y entre una nueva, para hacer una maniobra de higienización. Esto ahora no se hace, esto hay que comprar una máquina nueva, una multinacional que se dedicaba a productos de este tipo, ha dicho, oye, pues yo voy a fabricar aspersores de ozono y está vendiendo ya. Alguien que se dedicaba a una cadena de comida rápida en locales se ha reinventado y ahora lo que hace es ofrecer toda una gama de productos de alimentación en casa. A veces tienes que cambiar de producto. Tú tienes que ver si con los recursos que tienes en tu fábrica, con los recursos que tienes en tu organización, con tus recursos humanos, eres capaz de atender las nuevas necesidades que están surgiendo. Y están surgiendo muchas nuevas necesidades. Hay que estar atentos, hay que identificarlas, ¿no? Hay que, es posible que puedas seguir haciendo, pero no con la misma intensidad porque ha bajado el consumo de tu producto típico, bueno, pues ese exceso de capacidad tienes que ver cómo lo compartes. En ocasiones igual tienes que aliarte con otros. Igual no solamente son tus recursos, sino es que tienes que sumarte, ¿no? La economía colaborativa, sumar recursos de varios para dar con un producto que ahora sí que tenga demanda, es un tema que hay que explorar, que todas las empresas tienen que explorar. Hay que buscar los mercados de frontera. Oye, yo genero cacharros que al final son vaporizadores de agua. ¿Puedo hacer un vaporizador de ozono? ¿Puedo hacer un dispersor de ozono? Es parecido a lo que yo estoy haciendo. Y, en general, algo que va a subir mucho por todo el tema de cómo se va a hacer track de las posibles enfermedades, de los contagios, es todas aquellas que tengan que ver con productos que tengan los datos en el centro. Cualquier empresa que sea datacéntrica va a poder ofrecer muchos servicios adicionales a los que venía ofreciendo. Los servicios intensivos en datos, cualquier empresa intensiva en datos, una utility, esos datos de los clientes los va a poner a disposición para hacer un seguimiento de la situación económica, para hacer un seguimiento de la situación sanitaria, para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en la sociedad. Porque va a haber mucha gente interesada en entender qué está ocurriendo. Porque como hay una parte de los cambios que no sabemos cómo van a ir, si van a ir muy rápido, si van a ir muy lento y tal, va a haber una demanda de datos. Los usuarios individuales querremos tener más datos, querremos saber, oye, pero ¿dónde están los contagios? Pero ¿dónde? Pero ¿dónde? Entonces, todo en torno a los datos va a haber una gran demanda. ¿Cuál es la tercera estrategia? La tercera estrategia es, bueno, si yo tengo un producto que tiene la suerte de que tiene demanda, lo que tengo que hacer es fabricar mucho más y distribuir mucho más. O sea, que lo que tengo que buscar es nuevos recursos. Hay empresas que tienen ese problema, que podrían vender más y no pueden porque han llegado a su límite. Y dicen, si yo pudiera, entonces les podemos ayudar a superar esos límites. Y ahí se están produciendo alianzas también de lo más curioso. Al final, ha habido un pico en el cual el problema estaba en los grandes almacenes, en los supermercados, que no daban abasto para atender a la gente que desde casa os habrá pasado. Tenéis que hacer un pedido por internet para que trajeran de alguna de estas cadenas. Y os decían, sí, para dentro de un mes. Y tú decías, oye, pero si yo necesito ya la harina o necesito... Ya, ya, bueno, pues que estamos saturados. ¿Qué han hecho en Alemania? Pues McDonald's, que había tenido que cerrar, llegó un acuerdo con Aldi, que es una gran cadena de distribución, y los empleados pasaron todos a preparar paquetes para Aldi. O sea, Aldi siguió dando su mismo servicio y lo que hizo fue conseguir nuevos recursos. Lo mismo Amazon, que tuvo una punta de saturación que no daba abasto para atender a todos los pedidos online que le llegaban, llegó a un acuerdo con una firma de estas de... Un Uber. Lyft es un competidor de Uber en Estados Unidos. Hijo, oye, mira, los conductores, como ahora no tienen clientes, porque no nos estamos desplazando, que se reconviertan a transportistas. En el periodo que dure la crisis. O sea, que Amazon sigue haciendo lo mismo y para no saturarse, para allá, lo que hace, llega a un acuerdo con Lyft. Lo mismo Walmart, en general, todos los grandes almacenes han tenido que ser imaginativos para ofrecer, porque han tenido una punta de demanda. Esto puede pasar en varios productos y servicios. Hay un momento en el que ha habido un vacío, esto puede pasar en el sector turístico. En el sector turístico ha habido un vacío, ahora puede haber una saturación, puede haber un momento que nuestros clientes digan, no, no, si es que tú llamas a una agencia de viajes y está comunicando todo el día, está saturada, porque estamos todos llamando a decir, oye, ¿cómo organizo las vacaciones? Antes lo hacíamos durante todo el año y ahora lo vamos a tener que hacer en junio, que es cuando nos vamos a enterar de cómo funciona esto de las vacaciones. Ese cubrir periodos de saturación, conseguir nuevos recursos a nuestros clientes, es una tercera estrategia que podemos aplicar. En general, todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro va a adquirir también mucha importancia. Sabéis que ha habido muchas rupturas de suministro, y entonces los clientes van a necesitar tener más claro, tener más información, tener mejor digitalizado su cadena de suministro. Entender más rápido cuándo va a tener un problema, porque no va a tener stock. Va a tener que ser capaz de los riesgos que aparecen, los riesgos asociados a estos desastres humanitarios que puede haber, a las políticas de aranceles que van a poner los chinos y los americanos. Los riesgos de demanda que va a haber, porque si de nuevo hay un confinamiento, va a haber un balón de demanda. Riesgos de fabricación, porque al final llega un momento que ya todo este asunto de los trabajadores digan, no, no, yo no voy a trabajar porque estoy corriendo, poniendo en riesgo mi salud. Riesgos de suministro, riesgos de transporte, ¿cómo modelizo todo esto? Y tengo un sistema para que casi ninguna empresa la tiene, todas la necesitan. Abordar con las empresas una conversación sobre cómo ayudarles a mejorar su cadena de suministro, todos van a estar interesados. Y ahí lo digital tiene mucha importancia. Cómo mejorar su resiliencia, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con sentarse con nuestros clientes y decir, oye, ¿te duele tu cadena de suministro? No, hablamos y te ayudo a mejorarla, porque yo tengo tecnología que te va a permitir mejorar tu cadena de suministro. Seguro que al cliente le va a interesar. Aunque no tenga las cosas claras, porque sabe, ha tenido muchos problemas estos tres últimos meses y sabe que va a seguir teniendo problemas. Y, por lo tanto, lo que hace es reaccionar. Acabo. Voy acabando porque ya me interesa también poder conversar con vosotros. ¿Cuáles son las grandes conclusiones? ¿Qué es el cambio de mapa mental que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que cambiar un mapa mental. Hay cuatro consejos que vienen del Renacimiento. Son consejos, no sé si conocéis el libro del Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo es una persona que vive en un momento también de gran transformación, de profundo, le llamamos Renacimiento a este momento. Y él, en el capítulo 25 del Príncipe, le explica al Príncipe cómo tiene que organizarse en momentos de profundo cambio. Dice, el poder de la fortuna sobre las cosas humanas y qué medios tienes tú para resistir. O sea, dice, oye, de vez en cuando, ahora, en la Edad Media, a estas cosas que nos pasan le llamaban la fortuna. La fortuna. Lo del COVID, hubieran dicho, es la fortuna. O los conflictos comerciales. Esto es la fortuna. Entonces, ¿cómo ponerse a la fortuna? Pues los consejos que le daba el Príncipe de Maquiavelo siguen siendo hoy de utilidad. Cuatro años más tarde. Con esto acabo. Para que os acordáis de los cuatro consejos, he buscado cuatro películas. He puesto cuatro películas para que se os quede en la cabeza. Estos cuatro consejos son... El primero, es muy importante reaccionar rápido a lo que viene del futuro. Hay que estar muy atento al futuro. Hay que atarse poco a lo que hacíamos antes. Y hay que estar muy centrado en lo que podemos hacer en el futuro que viene. Esto no estamos acostumbrados. Estamos más acostumbrados, sonar a lo de la planificación estratégica. O sea, yo, hacíamos planes. Todos tendríais algún momento... Seguro que todos teníais un plan para el 2000... Habréis hecho un plan de gestión para el 2020. Ya tengo el plan. Ya tengo el plan. Ha venido el COVID y lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo. Y, claro, cuando hacemos un plan pensamos que la vida va a ser así. Pero luego, normalmente la vida es lo que aparece en el gráfico ese de allá abajo. Entonces, claro, hay un protagonista de película que se llama Indiana Jones. Que le pasan estas cosas. Y él, cuando le preguntan en las películas... En las cuatro películas de Indiana Jones, están haciendo la quinta, que es Indiana en el geriátrico. Pero en las cuatro que ya ha rodado, le preguntan... Oye, ¿qué plan tienes? ¿Qué plan tienes? Porque, claro, está en una situación muy complicada. Y, claro, Indiana Jones siempre dice... No lo sé, improviso sobre la marcha. ¿Qué hago? Miro lo que viene y reacciono. Claro, no queda muy bien, si estás en una empresa, decir que vas a improvisar sobre la marcha. Esto es una cosa que queda mal. El gran gurú de la estrategia... Esto que dice Indiana Jones de improvisar sobre la marcha... El gran gurú de la estrategia Mintzberg dijo... Voy a inventar una palabra que quede bien en la empresa. Porque no se puede decir que voy a improvisar sobre la marcha. Aunque es lo que hay que hacer. Y dijo, esto se llama estrategia emergente. O sea, que cuando alguien os pregunte... Oye, ¿qué vas a hacer ahora? No digáis, voy a improvisar sobre la marcha. Aunque en gran medida es lo que tenéis que hacer. Decid, tengo una estrategia emergente. Hay que tener una estrategia emergente. Hay que reaccionar al futuro que viene. Hay que reaccionar de manera proactiva. Este es el mensaje fundamental de hoy. Hay que ser proactivos. No hay que esperar a que nos vengan a decir... O no hay que esperar a que podamos volver a montar nuestro plan de gestión. Porque ni vamos a poder volver a remontar nuestro plan de gestión. Ni nos van a decir los clientes qué es lo que necesitan. Hay que ir, reaccionar a los cambios, reaccionar al futuro e improvisar sobre la marcha. Improvisar sobre la marcha, cambiar, hacer los cambios que hay que hacer sobre la marcha. Acordaros de Indiana Jones. El segundo tema importante es... Esta película os ganará también. Es la de 300. Ya sabéis que era una película que estaban... Es la historia de cuando los griegos tuvieron que detener a los persas. Que eran varios miles. Y les esperaron en un paso estrecho. En el desfiladero de las Termópilas. Y ahí, pues 300 griegos, 300 espartanos, detuvieron a miles de persas. Les detuvieron durante bastante tiempo. Hay una escena de la película que le pregunta el padre al hijo. Le está formando como soldado espartano. Y le dice... Hijo, ¿sabes dónde está la verdadera fuerza del soldado espartano? Y el hijo, pues, se queda... No, no sé, no. Pues no sé. La espada, la lanza, el escudo, qué sé yo, ¿no? Los abdominales estos de tal. Y dice, no. El padre le dice, no. La verdadera fuerza del soldado espartano reside en el soldado que combate a su lado. Al final, en estos tiempos duros, es muy importante aumentar la resiliencia. El no caer o si te caes, levantarte. Y lo que está claro que es así, es que mejoras la resiliencia cuando trabajas en red. Cuando te apoyas en otros. Cuando buscas... Claro, buscar a otros requiere también que cuando ellos caen, tú les tienes que ayudar. Esto va en las dos direcciones. Pero si esperas a caer para que el resto te ayude, normalmente no te da tiempo a tejer esa red. La red hay que irla tejiendo. Si hay algo que ha reforzado esta crisis, es la importancia de trabajar en red para aumentar la resiliencia. Muchos de los ejemplos que os he puesto no es de una empresa sola, sino se trata de varias empresas colaborando para llegar a ofrecer un nuevo producto o un nuevo servicio. Todo lo que sea trabajar la red, todo lo que sea el sumaros a estos programas que ofrece la Junta de Andalucía para esto, es importante. Y os va a ayudar a sobrevivir. O sea que el segundo consejo es trabajar la resiliencia a través de la red. Hay más formas de aumentar la resiliencia. El aumentar la resiliencia organizacional es importante. ¿Cuál es el tercer consejo? El tercer consejo tiene que ver con aprender a cambiar. Para aprender a cambiar es importante sumar con diferentes. Cambiar para nosotros es difícil porque somos nosotros y nos conocemos y sabemos lo que hacemos. Y siempre lo hemos hecho así y hemos generado una inercia. Cuando te juntas con diferentes, el que es diferente trae ideas nuevas, trae formas nuevas de hacer, trae aproximaciones diferentes del mercado. Y es lo que pasa en las películas de superhéroes. Cuando cada uno de los superhéroes lucha contra el malo, ninguno de ellos le gana. Pero cuando luchan juntos, cuando trabajan juntos los que son diferentes, los que aportan cosas diferentes, eso al final consigue que ganes la batalla. O sea que el gran aprendizaje es que quieres cambiar. Júntate con diferentes. Júntate con la universidad. Júntate con centros de investigación. Acércate a la administración pública. Pero es que no me entienden. Son distintos. Claro. Claro que son diferentes. En eso te van a ayudar. En que son distintos que tú. Si fueran como tú, no te aportarían nada. Te pueden aportar porque son diferentes. Y ahora tienes que cambiar. Y por lo tanto, júntate con los que son diferentes para cambiar. El último consejo, y con esto me despido, es un consejo en esto de cómo cambiar. Este consejo de cambiar con diferentes, de trabajar con diferentes, lo da Peter Senge, que es uno de los grandes gurús. Hay varios grandes gurús. Si este tema os interesa podemos comentar luego. Las aproximaciones a la gestión del cambio, el cómo cambiar las cosas, porque no basta solamente con tener una idea. O sea, todo lo que os he dicho en las tres estrategias son ideas. Claro, luego hay que poner las ruedas. Hay que aterrizarlas. Hay que cambiar la organización para que la organización introduzca esos cambios. Eso requiere conocer cómo se cambia una organización. Aprender a hacerlo mejor. Sobre eso hay mucho que podéis aprender. Yo os puedo dar algunas pistas. No entro ahora en el detalle porque ya os digo que quiero tener un ratillo para conversar con vosotros ahora en la parte final del webinar. Pero os dejo aquí en la presentación, que luego ya compartiremos con los que habéis asistido, un poco quiénes son estos grandes autores. Son Peter Cotter, John Cotter, Peter Senge, Jeffrey Pfeffer y Otto Schermer. Grandes autores ahora sobre gestión del cambio. Como os decía, acabo. El último consejo que le da Maquiavero al príncipe es un consejo que es un poquito de sentido común pero que a veces se nos olvida. Y le dice, oye, nada de desanimarse. Hay que mantener un espíritu positivo. Hay que tener audacia. Hay que afrontar estos cambios con una mirada positiva. Tenemos que estar seguros que vamos a pasar por todas estas dificultades. Y vamos a salir fortalecidos y vamos incluso a vender más. Este tiene que ser nuestro mapa mental. Nuestro mapa mental no puede ser hay madre, hay madre. Nuestro mapa mental tiene que ser el de que estamos seguros, estamos convencidos que de aquí vamos a salir fortalecidos y vamos a ganar más. En la película de cadena perpetua, que os sonará igual porque la dan cada dos semanas, la echan por la tele. O sea que esta es difícil perdérsela. El protagonista es Tim Robbins. Le pasan todo tipo de... O sea, este sí que lo pasa mal. Está en una cárcel, le hacen la vida imposible a los presos y le hacen la vida imposible a los guardias. O sea que lo tiene todo. Y sin embargo, en toda la película mantiene una actitud positiva. Mantiene una actitud... O sea, él está constantemente trabajando desde una mirada positiva. Desde una mirada... Desde esta sonrisa que veis ahí, ¿no? Es la que mantiene todo el rato. Porque él está convencido que al final de ahí él escapa. Que al final de ahí él sale. Y que al final él escapa de ahí. En algún momento le dice a su compañero, a Morgan Freeman, le dice, mira, en esta vida al final tú tienes que tomar una decisión. Te puedes pasar el resto de la vida muriendo o te puedes pasar el resto de la vida viviendo. Tú eliges. Mejor pasar el resto de la vida viviendo. O sea que, ánimo y pelear. Acordaros de los cuatro consejos, ¿no? De esta actitud, ¿no? Porque aparte de las estrategias es importante tener la actitud. Y si os parece ahora, hablamos un ratillo. Yo ya me callo. Ya he hablado bastante. Y os escucho un poquito. Conversamos. Si tenéis también ideas vosotros que os hayan... Porque seguro que vosotros estáis trabajando en estas cosas ya. O sea que también conocer lo que estáis haciendo, cómo lo estáis viviendo, me interesa. O sea que conversamos. Gracias por vuestra atención. Esta horita que me habéis estado hablando. Voy a quitar ya la presentación de la pantalla. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Guillermo. Buenas películas, pues. Bueno, a partir de ahora abrimos el turno de preguntas. Si tenéis alguna duda concreta, alguna aportación que queráis hacer o algún caso concreto que queráis que analicemos desde esta tribuna, como os decía, solo tenéis que pulsar el botón de levantar la mano y yo os voy dando la palabra. Si sois tímidos podéis hacerlo también por el chat. Los que escribáis algo en el chat, pero si os animáis, casi mejor, ¿no? Porque así nos oímos. Sí. Por ejemplo, Juan Antonio, te doy la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días. Zabala Guillermo, gracias por... Está siendo muy interesante. A mí me gustaría, si os parece a todos oportuno, que nos dieses alguna idea para el sector turístico. Para todo lo que viene ahora, como explicamos con... Te hablo desde Málaga, de Costa del Sol. Estoy un poco sensibilizado en el tema del mar turístico. ¿Qué nos recomendaría? ¿Qué podríamos hacer a nivel tecnológico para darle una vuelta? Poder adaptarnos y ofrecer la tecnología como vehículo de propuesta de solución y para adaptarnos a la situación que tenemos ahora. Gracias, Guillermo. Y Zabala. Bueno, yo creo que, desde luego, hasta que consigamos el cartel de no hay entradas, el 100% de ocupación, el esfuerzo fundamental ahora, en este poco tiempo que tenemos, porque, bueno, junio ya es un mes turístico, o sea, junio ya tendríamos que estar al 100%. Eso es lo que nos daría tranquilidad, ¿no? Pero, desde luego, cada semana que pasa sin colgar el cartel de completo es dinero que estamos perdiendo, además, en un sector que es muy estacional, o sea, que durante los meses de verano es cuando... Entonces, la primera prioridad tiene que ser el desarrollo a tope del canal online, ¿no? Yo creo que eso es... O sea, hay que sentarse con ellos y con gran velocidad buscar el desarrollo del canal online. Todos tendrán ya... Algunos igual no. Bueno, algunos no tienen... Pero, entonces, hay... Yo creo que trabajar con ellos... Hay... La gente se está elevando a los esos y hay algunas ideas buenas sobre el sector turístico, ¿no? Sobre cómo llamar la atención, ¿no? El desarrollo online, cómo crear experiencias que vayan haciendo ahora mismo. Por ejemplo, hay muchas campañas que se están produciendo para tratar de agitar ese deseo de la gente de consumir vacaciones, ¿no? Utilizando canales online, ¿no? Hay un segundo tema importante por el canal online que tiene que ser en comunicar la reducción de incertidumbre. Hay mucha gente que no está decidiendo porque no está seguro de cómo va a funcionar su vacación. Dice, oye, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a...? Entonces, hay... Hay el transmitir certidumbre por el canal online explicando información. Explicando, poniendo... O sea, diciendo, oye, te voy a transmitir cómo está siendo ahora los clientes que ya están, cómo están viviendo sus vacaciones. Experiencias de clientes que ya se han arriesgado y están... Ya una vez que se abre la fase 3, ya es posible desplazarse dentro de las... O sea, hay gente que ya va a empezar a irse de vacaciones a otra provincia, pero, bueno, son los conejillos de Indias. Son los que, claro, porque la gente dice, ¿qué voy a ir? Voy a estar allí, voy a tener que estar metido todo el día en alcohol. O voy a tener que estar metido en la lavadora o voy a tener que desinfectarme cinco veces al día. Pues, una mierda de vacaciones, ¿no? O no voy a poder... Entonces, es muy importante transmitir por el canal online rápidamente lo que está ocurriendo con los primeros, con los pioneros. Lo bueno, claro. O sea, lo que anime. Eso, supongo que ya estaréis trabajando en ello, pero si no estáis trabajando en ello, tenéis que sentaros con vuestros clientes del sector turístico y decirle, oye, ya tendrás... Estarás preparando píldoras, estarás lanzando, estarás potenciando al máximo los canales online. Una segunda vía es multiplicar el número de canales. O sea, todos tendrían sus canales. Bueno, pues, sí, yo tengo mis banners o yo tengo mi SEO o yo tengo tal. Hay muchísimo más que se puede hacer, por ejemplo, llegando a alianzas. Como hemos visto que, oye, ¿por qué no haces una alianza con algún gran distribuidor online? ¿Por qué no haces una alianza? O sea, ¿por qué no buscas alianzas que cuando la gente vaya a comprar la alimentación en cuenta de información sobre sus vacaciones? Porque la gente va a ir más online ahora a comprar. ¿Por qué no buscas...? O sea, todo el tema de los canales digitales es probablemente lo que el sector turismo más tiene que actuar. Luego, la otra parte tiene que ver con mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Bueno, ahí, si tú, cuando llega a tu cliente, claro, eso depende un poquito también del tipo de servicio que tú puedas dar, ¿no? Pero si tú le dices, mira, tú no te preocupes que cuando llegues yo te voy a dar una app en tu teléfono en el que vas a estar constantemente informado de la situación de contagios en la comunidad de Andalucía, para que sepas, para que puedas estar tranquilo. Y decir, mira, va a estar actualizado constantemente de cuáles son... O sea, al final, los ciudadanos vamos a querer tener información, ¿no? Y una forma de reducir nuestra ansiedad es estar bien informados. Y tú dices, vas a venir a tal ciudad, vas a tener toda la información sobre la situación epidemiológica, sobre la situación de tal manera que vas a estar perfectamente informado, ¿no? Y vas a tener el mapa de dónde están los focos de contagio para que no se te ocurra ir hacia allí. Vas a tener un sistema de los... te voy a decir cuáles son los elementos de transporte público que están menos... porque voy a tener la información de dónde están los transportes públicos menos utilizados para que no viajes en hora punta, ¿eh? Para que puedas... te tienes que desplazar por la ciudad con transporte público porque vas a visitar tal monumento, porque tal y cual. Es decir, ¿cuáles son las horas en las que puedes viajar de manera más segura? La gente va a consumir eso. La gente lo va a pedir. La gente lo va a sentir como un valor añadido. Eso, el sector turístico tiene que trabajarlo ya. Tiene que estar... Y además, en muchas de estas aplicaciones, el cliente puede ser la propia administración. La administración va a tener dinero para obtener el sector turístico y lo que hay que ir es con ideas concretas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de canales online y con la mejora de la experiencia del usuario a través de la seguridad, a través de la información, son dos temas en los cuales podéis ya trabajar ahora, yo creo. Seguro que vosotros tenéis más ideas, ¿eh? Porque conocéis mejor a vuestros clientes. Yo en el sector turístico no he tenido... Yo he trabajado más en la industria, menos en el sector turístico, pero seguro que a vosotros se os ocurren ideas. Es cuestión de cranear, de buscar en internet, de no esperar a que alguien te cuente cuál es la idea, sino a tenerla tú, de poner a trabajar a tu equipo. Oye, vamos a hacer una reunión del equipo para ver con qué ideas podemos ir a este cliente. Vamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Voy a dar paso a Ovidio González, que también tiene la mano levantada. Adelante, Ovidio. Muchas gracias, Daniel. Guillermo, me gusta mucho la charla que has dado, así que enhorabuena. Yo te quería hacer una pregunta desde el punto de vista del sector público y las empresas TIC. ¿Cómo podría el sector público ayudar a las empresas TIC más allá de ofrecerles subvenciones, créditos blandos, o este tipo de ayudas que suele ser la tradicional? ¿Qué otras cosas se podrían hacer para ayudar a esta situación, para volver a retomar la curva que comentaste al principio? Claro. Bueno, yo creo que es muy importante lo que estáis haciendo. O sea, el papel de la administración en esta crisis yo creo que está reaccionando muy bien. Efectivamente, si una empresa no es capaz de aguantar la tensión de liquidez, cierran, cierran porque no hay suspensión de pagos. O sea, que es muy importante esa labor. Una vez que se consigue salvar, o sea, que ya las empresas están mínimamente estabilizadas, yo creo que, os lo comentaba antes, la red es muy importante. La red es muy importante. Tejer la red es muy importante. A veces a las empresas nos cuesta tejer la red porque vamos cada una a lo nuestro. Nos cuesta el juntarnos, ¿no? Porque, y en esas ocasiones yo creo que la administración pública sois el que nos reúne, el que nos... Hoy, fijaos, habéis congregado, pues, al final, a una veintena de empresas del sector TIC Andalucía, ¿no? Que están aquí, que están oyendo esto, que se están juntando. Dentro de poco incluso lo podéis hacer presencialmente, podréis reuniros con la gente y podréis favorecer ese contacto e interrelación, ¿no? Podéis hacerlo a través de la formación, estos webinars. Se trata de crear ocasiones de encuentro de diferentes, de empresas de diferentes tamaños, de empresas de diferentes sectores también. Yo creo que una cosa que siempre va a agradecer el sector TIC es que la administración le junte a otros sectores para explicarles cómo el sector TIC les puede ayudar, ¿no? O sea, hay que crear, yo creo que, estos puntos de encuentro propios del sector TIC, pero creo que os agradecerán también mucho este sector. Si organizáis, por ejemplo, eso, un encuentro, ¿cómo puede el sector TIC ayudar al sector turístico? Y organizamos y preparamos bien y llevamos casos de éxito para que las empresas del sector turístico que van a necesitar incorporar estas cosas digan, ah, pues, joder, pues, oye, ¿con quién hablo? Porque esto me interesa, ¿no? O sea, hay esa labor de... Y cuando hablo del sector turístico, hablo también del sector del pequeño comercio, ¿no? Yo creo que hay también la administración local tiene una labor importante, esto que os he hablado, por ejemplo, de fomentar el consumo local. Yo creo que los ciudadanos, en general, estamos sensibilizados, ¿no? Igual que hemos aplaudido al sistema de salud y nos hemos enorgullecido de cómo han peleado en primera línea, ahora yo creo que también estamos mentalmente preparados para ayudar a los que en primera línea están tratando de soportar la economía, ¿no? Por ejemplo, el pequeño comercio, ¿no? Que lo está pasando fatal, que tiene un problema serio, que en muchos casos todavía no está adaptado al online y el online ha subido mucho, que tienen competencias de las grandes cadenas de distribución y cualquier esquema que fomente el consumo local, por ejemplo, con un sistema de estos de tickets, que son, de nuevo, también el sector TICS, el sector TICS es el que puede dotarte de la tecnología para hacer esto de una manera ágil, ¿no? Yo creo que esa labor de red, de juntar a diferentes y de juntar a los que tienen diferentes necesidades, es un papel fundamental, aparte del dinero, ¿no? Que sí, que el dinero o vídeos se agradece, ¿no? Yo creo que, por eso te agradecemos tanto que nos hayas dado esta ocasión para tener este webinar, porque creo que es un acierto, ¿no? Y las empresas pueden beneficiarse de esto. Vale, muchas gracias, Guillermo. Muy bien, pues, ¿alguna persona más tiene alguna aportación o alguna pregunta? Bueno, Guillermo, pues, creo que está todo perfectamente claro, no hay más preguntas. Si te parece, despedimos. Pues a vuestra disposición, ya os haremos llegar nuestras coordenadas por si tenéis alguna cosa adicional que queráis consultar o si tenéis o queréis más documentación de algún de los temas que he mencionado. Y nada, ha sido un placer estar este tiempo. Muchas gracias a la Junta de Andalucía. Daniel, tú cierras la... Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Las películas no las podemos pasar, eso sí que está prohibido. Pero, bueno, os haremos llegar como... Sí, sí, se encuentran fáciles. Como os decía al principio, os haremos llegar tanto la presentación como el vídeo y en cualquier caso tenéis la dirección de la Oficina de Ayudas al Sector TIC donde podéis consultar tanto la información que hemos publicado en forma de noticias y artículos como el resto de webinars que hemos hecho. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.